Hola, hola, muy bienvenidos a este es su canal de mi hermana Odaly Suculentas. Aquí soy yo de invitada y el día de hoy vamos a estar trasplantando muchas suculentas que necesitan que las trasplantemos. Y ahorita ella va a abrir un paquete que le acaba de llegar. Vale. Ve. Creo que es el alcohol que ella usa, que me lo menciona tanto. Y miren, creo que me va a donar algo ahí también. Siempre aprovechándome. Pues sí, amigas y amigos, hola, hola. Que hayan tenido un lindo día, como dice mi hermana de mundos suculentos. Creo que lo dije bien, va. Sí. Aquí queremos hacer unos trasplantes de suculentas. Y también que me acaba de llegar, ahorita por FedEx, me acaba de llegar estos botecitos maravillosos que hacen en los milagros en ayudar con nuestra cochinilla. Uh. Yo pensé que eran pequeños y son grandes. Esos pequeños. O es para que los pongan. Oh. Ajá. Pues miren, compré cuatro de estos botes de alcohol. Un bote. Es 70%. Sí. Un bote de estos me dura casi tres meses. Eh. Es isonofril. Es bueno para nuestras suculentas, para que ayude a combatir lo que es la cochinilla. También con, he visto que ayuda bastante, porque en esta área, pues he visto como que había tenido araña roja. También ayuda a lo que es la araña roja. Y ayuda también a lo que es el pulgón. Entonces, uso otro alcohol, el que venden el dólar también. Es el uso de emergencia cuando no tengo de este, como pudieron ver en el video anterior. Es más fuerte, más potente. Tenemos que tener más cuidado con aquel, pues en cambio este yo lo he hecho por la tarde y no pasa nada. En cambio, ayuda a combatir lo que es la cochinilla. Recomendado. Lo pueden encontrar en Amazon. Los cuatro botes de estos me salieron a 70, 60 dólares. Y pues, voy a donarle uno a mi hermana Annie, ya que vino a ayudarme a trasplantar, ¿verdad? Porque, como dicen, agrado, quiere agrado. Entonces, dicha que llegó, estando ella acá, porque si no, quién sabe. Ok, yo lo busqué ahorita por internet. Y hay otro tipo de alcohol, que es, ese ya es de fábrica. Que eso no lo recomiendan porque te quema a ti y quema todo. Ese lo usan para otras cosas. Este alcohol lo usan, dice, el alcohol se recomienda como insecticida, especialmente para la eliminación de la cochinilla, araña roja, que fue lo que dijo mi hermana, mosca blanca y pulgones. El alcohol para afrontar es el más común. Generalmente se vende con una mezcla de 70% alcohol y soprolico y 30% de agua. Así que, este, siempre que vayan a usar un alcohol, ponganlo en internet, porque hay otro que es el que les digo que es de, eh, de industria. Que ese ellos lo ocupan como para, como descolorear, este, la ropa, algo así he entendido. Y el, este que dice ella y el que usamos de la farmacia también es bueno, es el mismo, eh, para las plantas. Solo que creo que este viene más fuerte o no sé, yo este no lo he usado. Yo el que uso y el que venden en el dólar general o en Walmart. El otro alcohol es el etílico, que ese es demasiado potente. Tengan mucho cuidado con ese alcohol y cuando ustedes vayan a comprar un alcohol, siempre busquen en internet o aquí en YouTube que hay mucha información. Así que vamos a esperar que venga mi hermana para darle comienzo a este video. Esperamos que sea del agrado de ustedes, que podamos compartir, este, la información que nosotras hemos ido aprendiendo. Bueno, yo en, ya digamos que tengo tres años en esto y mi hermana Dalis no tiene ni el año. Así que hemos ido aprendiendo de nuestros errores, de algotras, youtubers también que hacen este tipo de contenido. Y también tenemos nuestras cuentas sociales. Eh, la, la cuenta social de mi hermana en Instagram es Odalis Suculentas. Que ella lo va a estar poniendo aquí en pantalla. Y también tiene, eh, Facebook. No, Facebook no tiene. Bueno, que ella la, la menciona ahorita. Estoy traiendo mi asiento, chicas. No tenemos otro. Ah, no. ¿Tená? Miren, esto lo acabo de comprar yo en, no me acuerdo. En el dólar general los he visto en Walmart, en Home Depot, en Ace. No, lo compré en, no sé dónde está, compré la herramienta para echarle el alcohol. Y así no estar llenando, llenando, sino que llenarlo de un solo y darle. Y esto mantiene lo que es, eh, el alcohol fresco. No lo evapora. No, no se evapora. Es buenísimo. Bueno, pues, amigas, aquí comenzamos con mi hermana de Mundo Suculento. Donde vamos a estar trasplantando estas suculentas que trajimos de, estas son suculentas que trajimos de Calcus Florida. Y, pues, vamos a estar trasplantando, como mi hermana dijo, ¿verdad? Ya saben que tengo aquí Instagram, TikTok también, para que nos gustemos un rato. También tengo el canal de Odalis y su familia, que me encantaría tenerlo por allá también. Eh, para que nos divirtamos, para que conozcamos lugares diferentes, ¿verdad? Aunque en este momento, pues, no he trepado video por motivo de que no he podido salir a otros lugares. Pero muy pronto vamos a estar subiendo. Y en lo que yo estoy trepando, ustedes también me están visitando. Así que, amigas y amigos, también mi hermana Ani también tiene su canal. Creo que también ella tiene, ¿qué tiene? Tengo mi canal que es Mundo Suculento con O. Y en Instagram me pueden localizar también como Mundo Suculento. Y tengo un grupo en Facebook que es Mundo Suculento. Todas mis redes son Mundo Suculento, como me encuentran aquí en YouTube. Así me pueden encontrar en Facebook e Instagram. Aquí mi hermana me dijo que si le podía poner los cactus. Vamos a hacer un arreglo de cactus en esta maceta de acá. Espero que se escuche, porque yo no grito mucho. Bueno, así es que vamos a estar haciendo arreglos y trasplantes también, como ven acá. Esta era una maceta que compramos en Act Home y se me quebró. Entonces voy a estarla reciclando y reutilizando también para ver qué es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Pues aquí van a haber plantas que las tenía escondidas. Y pues vamos a tratar algunas de recuperarlas. Y este... Bueno, no son... No están tan maltratadas. Solo que acá ha estado lloviendo estos días. Entonces, esto perjudica un poco. Como saben, también, este... Poniendo siempre lo que es el carbón. El carbón es saludable. Es bueno porque así también lo protegemos del hongo. Hongo. El carbón es bueno para ayudar a oxigenar las raíces. Para también, para los hongos, ayuda también a que, este... Como lo que esté en el sustrato, esté libre de cualquier plaga. El sustrato, como muchas saben, es perlita. Tierra orgánica. Tierra de suculenta. Es también piedra volcánica. Y en estos tiempos de que he estado lloviendo bastante, es bueno de que le pongamos bastante, bastante lo que es la perlita. Bastante, este, sustrato mineral que vienen siendo las piedras, porosas. Ya que esas van a ayudar a que no esté tan encharcado el sustrato. Bueno, en este caso vamos a estar trasplantando lo que es el sustrato. Vamos a estar trasplantando. Yo voy a estar así, tratando de hacer un arreglo aquí en esta hora. No tengo aquí en mano lo que es este... Lo que es el fertilizante, pero ya después yo me encargo de echarle lo que es el fertilizante, ¿verdad? Entonces, yo voy a estar así, tratando de hacer este arreglo acá de Anacampocero. Vamos a ver cómo me va. Mientras lo que mi hermana Ani está haciendo un arreglito de... Cactus. Cactus. Este cactus tiene una flor bien bonita, mira. Oh, sí, y se riega bastante también. Como les digo, estas son plantas que traimos de Cactus, Florida. Trajimos de Cactus, Florida, pues estamos aquí tratando ya de... Porque a mí lo que me gusta es que ellas, pues, se familiaricen, familiaricen. Que ellas, este... Aclimatar a tu hijo. Pues a mí lo que me gusta es que ellas, pues, se aclimaten aquí al clima que yo tengo. A que ellas se vayan adaptando. Porque no podemos nosotros venir y ya, plantarlas y ya no. Tenemos que darle el tiempo a lo que es a nuestras suculentas. A que ellas se acostumbren al clima que tenemos. El clima mío de aquí es diferente al de Orlando. El de Orlando es un poquito más caliente. No, está más caliente para acá, ¿no? No, es que Orlando, o sea, son... Orlando ya queda yendo como a dos horas de aquí, ¿verdad? O a una hora. Entonces, es un clima más tropical. Y aquí Jacksonville es de todo un poco. Pero cuando es invierno, es donde hace más frío. Porque estamos más cerca de North Carolina, de Virginia. Y esos lados, pues, nievan. Entonces, aquí es más frío. Y para la calor, es una calor seca. Que no... Miren. A veces nosotros quedamos viendo los árboles a ver si se va a menear alguna hoja para que haga brisa. Entonces, aquí es un calor seco. Y a veces eso llama mucho a los hongos también. Sí. Y en Orlando, si brisea, porque están cerca de la playa. Acá nos queda como a 40 minutos para ir a una playa. Así es que... Tenemos que aclimatar nuestras plantas, nuestras suculentas, chicas. No corramos porque ya queremos nosotros. Bueno. En cambio, si miramos que es una suculenta que compramos, tenemos que, pues, ya de emergencia nosotros, tenemos que trasplantarla, pues, hagámoslo, ¿ves? Porque ella ya está pidiendo de que la trasplantemos ya de emergencia. Pero, si es una suculenta de sol, vayamos despacio, poco a poco, poniéndola al sol. Porque recordemos también que el sol, como el sol fuerte de acá. Aquí ha habido un sol terrible que ha quemado fuertemente lo que es nuestras suculentas. Bueno, como hemos tenido ahorita nosotros cuidado, pues, no hay problema de que las queme ya, ¿ves? Pero cuando tú no tienes cuidado, que trabajas o haces X cosas, pues, pues, entonces, hay que ponerlas en el sol de la mañana para que así, pues, ellas vayan aclimatándose despacio. Ya a la hora, que es la hora de las... Bueno, aquí es de las doce a la una, dos de la tarde, el sol más fuerte. A las once empieza. Cuando no hay lluvia, es donde empieza la calor. Cuando amanece a las siete hasta ochenta aquí. Y a veces con mis hermanas, bueno, yo me levanto a veces a las seis para empezar a hacer video porque ya está aclarando. Y a las siete yo ya tengo que estar, este, terminando ese video. Porque si no, el sudor no me deja. Y lo que quiere decir mi hermana es que a veces puede que la temperatura de hoy esté a un noventa y mañana esté a un noventa. Pero, a veces los rayos ultravioletas, los UV, están altos. Ustedes pueden ver eso, esa información, donde está lo del clima. Y ahí les dice cuánto está el polen, cuánto está el UV, si está bueno para correr, cuánto está el aire. Y ahí les dice si está alto el UV. Entonces, esos rayos hasta nosotros nos quema. Y, pues, a las plantas, pues, mucho más fácil que las va a quemar. Aunque estén, hay plantas que yo he tenido de todo el año en esa área y me las ha quemado bastante. Las deshidrata bien feo. Si deshidrata uno, imaginen a nuestras suculentas, cómo no las va a deshidratar. La que estoy trasplantando ahorita es la Lola, la hermosa Lola. Es una suculenta muy hermosa. Cuando le da el sol, suele ponerse color, un pico moradito, rosado, algo así. Rosado pastel. Agarra un bonito. Yo la tengo en el sol y está bien bonita. También lo que quería comentarles es que el sol a veces quema el tallo. Y es más fácil, miren, para mí es más fácil recuperar una suculenta que se está sobrepasada de riego porque si te das, bueno, si te das cuenta a tiempo, ¿verdad? Porque puedes decapitarla y vuelve a empezar. Pero si el sol la quema, a veces la quema desde el centro y ahí no hay nada que hacer. Es como cuando ya llega la pudrición en todo el tallo, en todas las hojas, ya no hay nada que hacer. Y el sol te la puede quemar de un día para otro. Y cuando hay una suculenta de pudrición es porque a lo mejor les está dando mucha agua y puedes evitarlo, pero a veces el sol es de repente. Entonces para mí es como más peligroso el sol. ¡Peligroso! Y lo que tienen que hacer, mi recomendación es, yo no la he comprado ahorita, pero mi recomendación es que ustedes compren la sombra maya, un 50 y 50. Me han preguntado a mí en mi canal qué tipo de maya usar. Yo he escuchado y he visto que los que coleccionan y los que venden plantas de colección, ellos dicen que un 50 y un 50% de sol, porque la maya va a cubrir básicamente lo que ellas necesitan. Y lo que ellas no necesitan lo van a dejar afuera. Entonces siempre compren la maya 50 y 50. Pero tienen que ver cuántas horas están recibiendo, porque hay suculentas que pueden que reciban más de 8 horas de sol o de 6 horas y esas se ponen blancas, ya no agarran un, ya no se estresan como uno quiere para que se pongan de otros colores, porque están recibiendo demasiado sol. En eso tenemos que también tener bastante, bastante cuidado, porque si no rápidamente vamos a echar a perder lo que es nuestra suculenta. Nunca. Miren chicas, quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles algo de Ana Campocero. Miren, de una hoja de Ana Campocero, miren su raicita donde viene. ¿Has visto la flor de la Ana Campocero? Es hermosa. Sí, yo la tengo en Instagram, te la voy a mandar para que la pongas ahí al lado. Miren, está divino, echa una, echa su raicita y de aquí vamos a tener más Ana Campocero. Así es que de la hoja de Ana Campocero, podemos sacar otra anita. Ana no te rajes. La Ana Campocero echa lo que es una campanita, una flor rostada, rostada, bien bonita. Una floración bien hermosa. Ahí le voy a mandar una foto a ella y que la ponga por aquí para que ustedes miren qué bonita es. Y la tira como en forma de vara, como así, de guía. Y a ella se mira bien bonita. Ana Campocero llega a un momento donde ya tiene bastante agua, pues ya no, ella no necesita que la pasemos regando o que esté recibiendo casi por una semana agua, ella no es que es de tanta agua. Le gusta, pero no en exceso. Ajá. Y si tienes un sustrato, que el sustrato sea mineral, que drene rápido, pues no vas a tener problemas. No, pero sabes que yo la puse en mi sustrato que yo uso 70 y 30, aunque ahorita ya no tengo mucha, no tengo la piedrita volcánica, entonces, este, se me deshidrata rápido, bastante, tengo que estarla regando y regando constantes. Porque la, 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 lo que pasa es cuando le echamos bastante también la, la perrita. Sí, no, es que la, la piedra volcánica ella absorbe bastante agua también. Y lleva piedrita, mejor. Ajá, pero también lleva piedra de río, que es la lisa. Bueno, este ya quedó así. Ya si después ella le quiere poner decoraciones de piedrita por encima, que lo haga. Yo no lo estoy haciendo porque siento que me mantiene más las suculentas con humedad. Bueno, así es como ha quedado mi Ana Campocero con mi Lola. Acerca la fiebre ahora. Miren. Así es como ha quedado este humilde, bello arreglo. Y este de acá. Solo que todo tierroso porque, eh, como les dije, el sustrato está húmedo, como el de las suculentas, como el que tiene mi hermana. Pero no es porque se mojó, sino que la bolsa suda. Entonces, eso pasa. El sustrato está seco. Esto no cuesta mucho que uno, uno trasplante, porque no se hace tanto mugrero. Eso sí es verdad. También, este, les quiero recomendar estos que usa ella. Yo no los he comprado ahorita, pero estaba observando que es mejor ponerles esto porque así no entran las hormigas por debajo del hoyo del orificio. El hoyo del orificio. Hubo una temporada que yo, este, decía el hoyo del orificio y es el mismo. Y me pasaban diciendo, hasta me maltrataron varias. Me dijeron que no sabía hablar ni nada de eso, pero acuérdense que cuando tú no estás repitiendo lo mismo, siempre se te olvida o no, no sabes qué es. Entonces, yo pensaba que orificio de drenaje, decía yo, ve hoyo de orificio y es lo mismo. Entonces, este de aquí, hay que taparlo para que no entren las hormigas y así la cochinilla no va a estar en la planta fácilmente porque ellas no van a tener como entrar. Ese yo lo consigo en Amazon también. A veces te vienen mil paquetitos de eso por cinco dólares, dependiendo, ¿verdad? Sí. Si te vas a una sola opción, pues, ni modo, pero si buscas buscando, si buscas buscando. Si buscas, porque también Amazon te da los vendedores, quien vende más barato y así. Ajá, quien tiene más y todo eso. Hoy andamos con el trabalengua. Bueno, yo creo que ando con el trabalengua. La trabalengua, siempre. Miren, esta es la gastropetal, un velo, un perro, no sé si sea esa. Ahí les voy a buscar el nombre, me voy a poner a buscarles el nombre porque parece que es la tacha. Porque el velo es diferente. Lo que le estamos poniendo al final es el humus y la tierra de diatomea. Yo ya no uso la tierra de diatomea, mi hermana sí la usa, ¿sí o no? Cuando tengo. Es que, como les digo, cada quien tiene su manera de trasplantar y de hacer las cosas. Cuando se crece, crece bonito. Ajá. Pero tampoco es de mucha agua. Estoy contenta, chicas. Estoy feliz porque estamos llegando, eh. Bueno, ya. Ya pasé a los 3.000. Y pues yo sé que despacio, despacio vamos creciendo. Así es como ha quedado, miren. Preciosa. La raíz blanca significa que tiene nuevo crecimiento. Así que cuando trasplanten, traten de no lastimarlas mucho. Bueno, miren este lado cómo se ve. Se ve bella, ¿verdad? Tiene dos caras. Tiene dos caras, miren. Pero la dueña solo tiene uno. Está precioso. Este lo traje de... De... Isaac, no, Isaac Juan, no, el otro. Sí. Cactus Florida no fue. No, el otro. Suculent World. Ajá. Mundo suculento. Ja. Así se llama el vivero. Hay que estar pendientes. Y más en la temporada de lluvia. Como estamos nosotros en este momento. Hay bastante lo que es lluvia, pero... Afuera tengo las que quiero que en realidad pues se empapen todas. Las suculentas que son gigantes, como la Echeveria Pálida, la Blue Blue, Curso. Las Blue, Curso y las otras que son como rulosas, esas les gustan mucho el agua. Las violacinas, pero las violacinas tengan cuidado porque si les da mucha agua se llenan de hongo rápido. Es el problema. Sí. Pero yo las dejé que se regalan y ya las metí adentro de mi galerita y ahí las tengo. Y como están en floración, les estoy quitando las hojitas y las quiero decapitar. Gracias por estar pendiente de que uno suba contenido y por el apoyo también. Acuérdense que uno hace este tipo de contenido por ustedes. Para que... Porque ustedes nos dan como la energía. Ahorita yo no he subido mucho a mi canal por lo mismo que... A veces viene como el desánimo. Pero yo ando siempre pendiente de mis plantas. Hoy tengo que... Hoy o mañana tengo que quitar mis plantas donde las tengo, que ya había hecho ese lugar nuevo. Porque la señora de la oficina me fue a decir ayer que tenía que moverlas un poquito más para el centro. Y me explicó por qué y tiene razón. Entonces, este... Las tengo que quitar. Así que eso ya es algo para hacer, para compartir con ustedes. Así quedó este que supuestamente se llama... Echeveria azul. Miren. Ese tiene una flor tan hermosa. ¿Cuál es este? No, no, no. No. Este tiene otro. Yo tengo este y es bien bonito. Se pone... Cuando le da el sol se pone azul. Y yo decía, pero nada que ver porque no parece. Parece un pachifito más bien. Bueno, pues miren chicas, chicos. Quiero... Vamos a estarle compartiendo también de lo que ha pasado en estos últimos días. No se vayan a perder este video. Donde mi hermana Ani le embarraron la cara de pastel. Oh. A ella. Miren, yo no había visto ese video. Si no, yo hubiera dicho... Yo no fui. Por ahí están las pruebas. Si. Le embarraron toda la cara de pastel que no tienen ni idea. Así es que... Voy a estarlo dejando al final para que ustedes... No es largo, es corto. Porque fue algo inesperado, pues yo no me lo esperaba. Miren. Fue el cumpleaños de ella. El 3 de julio. Entonces, vinieron nuestros familiares de Miami. Yo lo compartí en mi Instagram. Y pues, este... Mi hermana que vive en Weston me pidió si podía yo ir a Publix a encargarle un cake. Y pues, por mí no hubo problema. Yo fui. Y ahí fue mi hermano mayor, Josué. Y me dijo que si le podía encargar uno de Belín. Le encargamos uno. Me dice, pero yo quiero eso especialmente para encargarle la cara. Dice, para hacerle así. Ok. Le digo, bueno. Lo vamos a llevar y no le vamos a hacer bulla. Y así pasó. Y yo lo compartí, ¿sabes? En mi Instagram. Y me estaban diciendo que éramos unas groseras. Que éramos unas insensatas. Que no teníamos... Bueno, a mí me mandaron los mensajes. Y yo, pues, les dije que ese cake fue especialmente para eso. Cuando han visto que hay cakes que a veces salen lastimadas a las personas. Es porque no saben que ese cake no es para eso. Porque a veces ponen decoraciones que van con palitos. Y ese cake no llevaba. Solo la decoración que llevaba eran de flores. Pero eran ya de chantilly. Hechas de chantilly. Eso no te va a lastimar la cara. A lo mejor lo que hagas es que te nazcan granitos. Pero te han nacido granitos. Pero no, no se vayan a preocupar. Se miró que fue violento. Por la forma que yo lo hice. Pero el cake ya estaba bien suavecito, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí van a ver. Mi hermana Marisha, hasta de la nariz me sacaba los... Que no mire ese video. Nuestra otra hermana sale ahí. Y mi otro hermano, no sé si está en ese video, donde decía, Dele, dele, hágale así, me decía. Que es el hermano mayor de todas, pues. Y me decía, dele, hágale así. Y yo quedaba como, esperate, que tengo que encontrar el lugar perfecto. Y me estaba presionando. Pues todos estábamos de acuerdo. Solo mi mamá no. Mi mamá dijo que no, que pobrecita su muchachita. Que cómo le iban a hacer eso. Le digo, no. Nunca hemos hecho esto. Y ya perdimos dos personas importantes para nosotras. Que fue mi papá y mi hermano. Y pues, este, ahora queremos como convivir más. Pasar más tiempo. Para cuando llegue el día, cuando Dios ya decida llevarnos. Pues, este, no tener un remordimiento. Y decir, oh, por qué no hice esto. Por qué no hice aquello. Pues yo lo disfruté. Lo pasé bien. Me encantó. Mientras a mí me encanta que las demás digan lo que tengan que decir. No importa. Pero, este, sale donde el cuñado le puso a Josué. En ese sí, creo. Donde él sale embarrado también. Sí, que él fue. Es que nosotros habíamos embarrado la cara a ella. Y yo tenía el que y mi hermano me lo quitó. Y en eso pasó mi cuñado Héctor, el esposo de ella. Pasó así de un solo porque él, con... Se lleva, nos llevamos bien con él. Pero él se lleva bien así con Josué. Y le embarró la cara. ¿Cuándo es el cumpleaños de él? Héctor, el 3D. Ay, Dios. De octubre. Ya se hizo. Ya se hizo. Ahí no la va a pagar. Pues sí, vean que estuvo bien divertido. A mí me encantó. A mí me encantó porque pues nadie nunca me ha celebrado mis cumpleaños. No, entonces me sentí como una chiquilla que... Que cuando yo miraba a celebrar el cumpleaños a los niños antes en mi pueblo. Yo me gozaba por ellos. Y yo decía, un día voy a celebrar un día. Y pues este... Pues yo le dije a mi hermano Josué va, pero eso faltaba un mes todavía. Yo no pensé que él se fuera a recordar. Y yo le dije, hermano, le dije yo, cuando yo cumpleaños, le dije yo, yo quiero que me embarré toda, toda de pastel. Le dije yo, va. Entonces, él le agarró un mal de risa y un mal de risa. Y entonces, pero yo dije, no, se le va a olvidar. ¿Qué es? Se le va a olvidar. Es el más travieso. Pero ahí todos, todos fueron embarrados, hasta ella también. Ahí van a estar viendo las fotografías que voy a estar poniendo si no encuentro el video. Yo, mi sobrina me lo mandó en las historias, están. Lo voy a sacar para preparar. Sí. Y la pasamos bien, la verdad que sí, chicas. Cumplí unos cuantos añitos. Unos 15, dices. Sí, convertido en... Unos 18. 18 más 18. 36 no, fueron menos. Y la pasamos, bueno, yo me la pasé de maravilla con toda mi familia, algo inesperado y feliz. Miren, este, a lo mejor quede un poco largo, pero le estábamos comentando con mi hermana que vamos a agiliar, vamos a trasplantar todas las suculentas y luego les vamos a mostrar dónde ella las va a colocar. Así que no se vayan, quédense hasta el final. Que, pues, de eso se trata, de hacer contenido para ustedes. Y que ustedes se sientan bien con nosotros. Bueno, pues, amigas y amigos, esto ha sido todo por ahora. Estos son los trasplantes masivos que hemos tenido con mi hermana de Mundo Suculento. Como pueden ver, miren, aquí está. Pronto les voy a estar mostrando lo que es la evolución. Cómo ellas van evolucionando, cómo ellas van, este, poniéndose más bonita. Porque recordemos, pues, que el sustrato es nuevo para ella y su raíz tiene que abrazar su sustrato para que ellas comiencen a dar su follaje, a dar su... Agarrar los nutrientes del nuevo sustrato y de todo lo que estamos haciendo el día de hoy. Y no verse así, pues. Sino que se va a ver más entrada, más bonita y más rondosa, ¿verdad? Más filija en la maceta. Así que gracias, hermana, por venir a apoyarme, a ayudarme, ya que tenía mucho trabajo y todavía tengo. Les falta. Falta bastante, pero ahí vamos, despacio, ¿va? Así que acompáñenos, voy a mostrarles dónde yo la voy a poner. Véngase, vámonos, corramos. Véngase, vámonos, corramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye, bye.